Quiero que seas mía, no quiero compartir Esto no es fácil decir, pero te quiero a ti, no quiero seguir Buscando cuántas putas por ahí existen más de mil Que están detrás de los miles que yo puedo conseguir Son interesadas, buscando cuartos en donde no josearon nada Una cordiga, el que viene hasta sin pala Quieren a Melvin ahora, pero sin nada, no Son interesadas, buscando cuartos en donde no josearon nada Una cordiga, el que viene hasta sin pala Quieren a Melvin ahora, pero sin nada, no Porque son así todas iguales Y yo siempre pendiente a ti, tú pendiente a cuántas droguinales Y yo solo pensando en ti, tú eres la que causa todos mis males Y aún así te saco de esta anormalera Una en un millón, yo me guille de cabrón Por tomar tanto tequila, no me hace casi ya nada El patrón te robaron de mi lado, dime quién fue ese ladrón Pa' que vea que soy loco y bajo arroyo Pa' que ella sienta la presión Y no esté agua, estoy mordido que no se pase por cagua No ando blindado ni tampoco ando con la guagua Pero tengo los cojones que el cabrón no quiero nada Todas son interesadas, buscando cuartos en donde no josearon nada Una cordiga, el que viene hasta sin pala Quieren a Melvin ahora, pero sin nada No son interesadas, buscando cuartos en donde no josearon nada Una cordiga, el que viene hasta sin pala Quieren a Melvin ahora, pero sin nada No Melvin Daniel The Golden Point The Golden Point Yeah Oh Dime M Dime Luis Sanz Ya Taba puesto pa' ti Si tú te me quitas Taba puesto pa' ti Y tú te me quitas Y tú te me quitas Gracias.